por allá. Y bueno, estamos hasta ahora hablando de las condiciones del tiempo para este miércoles porque ya muchas personas comienzan a prepararse para este día de acción de gracia. Observamos un panorama relativamente tranquilo, excepto vamos a estar viendo esta lluvia hacia Texas, hacia Seattle, también este tiempo invernal hacia Montana, Wyoming, con acumulados importantes durante las próximas horas. Sin embargo, es mañana cuando este sistema que está trayendo nieve hacia Washington, Oregon, vamos a estar hablando de Montana, es cuando se desplaza hacia partes del sur del país, hacia localidades como Texas, como Nuevo México, que van a estar experimentando fuertes precipitaciones, tormentas y hasta la posibilidad de nieve hacia Nuevo México y partes de Texas, principalmente durante horas de la noche cuando este sistema llegará a traer esta inestabilidad y luego se desplazará para el fin de semana hacia la costa de este del país. Así que vamos a continuar monitoreando muy de cerca porque para los próximos días se extiende este sistema hacia la costa de este del país. Ahora, qué es lo que estamos experimentando para el día de hoy, condiciones tranquilas, pero a partir de mañana observen desde Texas hacia el medio oeste, esa posibilidad de precipitaciones también de esas nevadas que pudieron acumular alrededor de cuatro hasta seis fugadas, principalmente en frontera entre Nuevo México y Texas. También soleado hacia la costa oeste del país, condiciones bastante placenteras para la Florida, condiciones secas con abundante sol, costa de este del país con abundante sol. Así que disfruten porque a partir del fin de semana es cuando van a tener que alisar este paraguas. Ahora, vamos a estar hablando de temperaturas. Temperaturas que van a estar rocinando en los 50 para el día de acción de gracias hacia la costa de este del país, hacia la Florida en los 80, hacia Texas en los 70. Vemos hacia el norte del país esas temperaturas y van a estar frías en el rango de los 30 grados. El pronóstico para Houston, vemos para las próximas horas, vamos a estar viendo esa lluvia, pero mañana, viernes, sábado, más precipitación. Así que prepárense para posibles inundaciones. Para Nueva York, ¿cómo estará para los próximos días? Observamos un día de acción de gracias con abundante sol, pero va a estar un poco ventoso para el día del desfile de Thanksgiving, 53 grados a máxima para Nueva York. Así que bueno, prepararse para esas condiciones de acción de gracias y disfrutar en familias. Aquí la información del tiempo, vuelvo con ustedes.